¡Hey! Hola chico chicas, bienvenidos a Oxygen Not Included. Muy bien gente, vamos a empezar con un tutorial completito de lo que son los bugs. Es bastante complejo porque los bugs tienen siete diferentes especies y hay que llegar, por así decirlo, al último que viene a ser el de la máxima especie posible. Además tenemos bastantes distintas características para cada uno, aunque son en realidad unas cuatro características que se repiten algunas veces en uno o en otro. La reproducción de huevos es bastante rápida y bastante bruta, por así decirlo, o sea, bastante fuerte, bastante, 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 y en sí tienen ciertas utilidades para ciertas cositas. Lo que vamos a hacer en este tutorial, como va a ser un tutorial completo, vamos a ver solamente los bugs, cada uno de ellos, qué necesitamos para obtenerlos, cómo reancharlos, cómo moverlos, cómo capturarlos, y qué básicamente, cuál es el beneficio que tenemos con cada uno, tanto con sus huevos como con ellos mismos, ¿ok? Ahora sí que vamos a empezar rápidamente. Como verán acá, más o menos para darle un vistazo rápido a todo, tenemos acá al Shine Book, tenemos al Zumbu, Royal Book, Coral, Azure, Avis y Radian. El máximo sería el Radian, así como los estoy nombrando, son más o menos la evolución que van siguiendo, pero el Radian sería el máximo, el más fuerte de todo, y el mejor. Y ya vamos a ver el porqué. ¿Ok, boys? Más o menos así, vamos a empezar entonces con el tutorial, porque va a ser bastante larguito. Antes de empezar con todo esto, hay que ver realmente qué hace cada uno de estos bugs, ¿ok? Esto lo voy a mostrar ahora mismo, para que ustedes más o menos se den cuenta. Antes de empezar por verificar cada uno como tenemos. Acá tenemos una pequeña característica, que es distinta en cada especie. Si vamos a la parte de la luz, por así decirlo, veremos la cantidad de luz que produce cada uno. En este caso acá tenemos al Shine Book, acá tenemos al Zun, al Royal, Coral, Azure, Avis y por último al Radian, ¿ok? Justamente están puestos por evolución. Esto va a evolucionar a este, este, a este, a este, a este y así continuamente. Ok, como verán, los primeros cinco bugs producen luz y bueno, y el último, el séptimo, también. El único que no produce luz es el Avis. Es como el bug negro, por así decirlo, que es el único que no va a producir ningún tipo de luz mientras estemos usándolo a él mismo. Ok, después todos los demás producimos exactamente la misma cantidad de luz. Incluso cuando le damos clic a cada uno y vamos a la parte de brightness, nos dice que sale 1800. Es decir, todos, pero todos y cada uno de estos bugs produce un total de 1800 de luz en sus especificaciones. Obviamente, salvo el Avis, que él no produce nada y el Radian incluso también produce exactamente lo mismo. Como segundo, vamos a ver el radio de decoración que producen, porque como verán, cuando producen luz, también producen decoración. Si vamos a la parte de decoración, los bugs, por así decirlo, tienen dos tipos de dar decoración. Una es por la luz que producen y otra es por la... por en sí, por el bicho, o sea, por la criatura en el lugar. Si nosotros nos acercamos, vemos que la cantidad de decoración que produce el Shinebook es de 45. Produce 30 por el Shinebook, o sea, 30 por la criatura y 15 por la luz. Si nos alejamos un poquito, vemos que ya aquí, en esta parte, donde ya no nos llega la luz, porque este halo que tenemos aquí, como que se ve medio raro, vamos a acercarnos un poquito más. Este halo que se ve aquí es la luz que está produciendo. Este ya es directamente la decoración que produce la criatura en sí. Entonces, si nos acercamos a lo máximo, produce un total de 45 de decoración, 30 por el Shine y 15 por la luz. Ahora, si pasamos a la siguiente evolución, que es el Zoombook, este produce un total de 50 de decoración, ¿ok? Obviamente, más 15 por la luz. Ese total sería 65, pero vamos a basarnos más que nada en los 50 de decoración que produce, porque una vez que nos salimos de la luz, acá tenemos los 50. Si pasamos del Zoom a lo que es el Royal, también tenemos que produce un total de 50 y 15. Es exactamente lo mismo que el Zoombook. Si vamos del Royal al Coral, también tenemos que produce 50 y 15. Nos alejamos en el 50. Ambos tienen el halo igual de grande que en estos últimos cuatro, porque después vamos a pasar a lo que es el Azure, y el Azure también produce exactamente lo mismo. Es decir que acá las cuatro siguientes, dejando del segundo al quinto, por así decirlo, producen exactamente la misma decoración, 50 por criatura. Ahora, cuando pasamos del Azure al Abyss, este ya produce un total de 80 de decoración, ¿ok? Este no produce luz, así que no tenemos esa ganancia de 15 de decoración que tiene con la luz, pero produce casi el mismo halo de grande, pero un total de 80 sin pasar y sin pesar nada. Y por último, cuando evolucionamos a lo que es la última, que son los Radian, este ya produce un total de 200 de decoración. Es decir que con un solo Radian, tendríamos el lugar perfectamente exquisito. O sea, el Radian sería acá la decoración máxima en nuestro lugar, en nuestra zona. ¿Ok? Y acá como vemos, si nos acercamos un poquito más, vemos que tenemos un total de más 15 también debido a la luz. Como la decoración es máxima, no se puede ver el halo ese que vemos en los anteriores, porque acá la decoración no es tanta. En cambio, acá ya la decoración es máxima. Se pasó de los 120, así que no puede dar más decoración que eso. Y bueno, de esta forma vemos cómo es realmente el beneficio de decoración que tenemos con cada uno de los bugs que tenemos aquí. Ahora sí, vamos a pasar a rancharlos para que más o menos vean las características de cada uno, que en realidad no son muy distintas, pero difieren en ciertas cosas cada uno. Ahora vamos a hablar de todas las cualidades que tienen los bugs en sí. ¿Ok? Acá tenemos exactamente a todos. Acá tenemos a los Shine, los Sun, los Royal, los Coral, los Azure, Abyss y los Radian. ¿Ok? En cada uno tenemos un total de 3. Y el establo de rancheo, como verán acá, es de 96 bloques. ¿Ok? Lo máximo que pueden obtener son hasta 8 bugs. ¿Ok? Ahora mismo tenemos 8 en el lugar. Si nosotros agregamos un noveno bug, todos pasan a estar en Overcrow. Y como verán, cuando están en Overcrow, dejan de emitir la luz. ¿Ok? Vamos a pausar. Eliminamos a los que no son de aquí. ¿Ok? Falta este solamente para eliminar. Y ahí está. Perfecto. Ok. Vamos a dejarlo así. Vamos ahí. Exactamente lo mismo que acaban de ver, que dejan de emitir luz. Pasa con estos, con estos, con todos básicamente. Salvo obviamente con los aves, que ellos no emiten luz directamente. ¿Ok? Vamos a ver solamente 3 en cada uno, porque, bueno, existe obviamente el problema de que si ponemos 8, van a ver que acá es una iluminación espectacular y no se ve absolutamente nada. ¿Ok? Empecemos entonces con las cualidades básicas. Vamos a ir comparándolo una por una con todos los que tenemos aquí. Primero que nada, vamos a ver la cantidad de vida. Bueno, en este caso, los Shine tienen 5 de vida. Acá también los Bugs 5, los Royal 5, los Coral 5, Azure 5, los Abyss y los Radiant. Todos tienen exactamente la misma cuantidad de vida. En cuanto a la felicidad, bueno, eso no nos interesa, pero la reproducción sí. ¿Ok? La reproducción básica por el general de los Shine Books es de 7. Es decir, que casi en 14 puntos y algo más de ciclos, vamos a tener un huevito de Shine Books si no hacemos nada. La cantidad de vida que tienen es de 25 ciclos. Es decir, que solamente van a depositar un huevo por vida si es que no le hacen el rancheo como tiene que ser. ¿Ok? Ahora, vamos a ver aquí rápidamente. Bueno, acá algunos ya están ranchados, entonces van a tener como la cualidad un poco avanzada. Si venimos acá, tenemos que a este Grumet, vemos que esos 7% se le agrega un 60% por felicidad. ¿Ok? Significa que solamente en un ciclo y un poquito más tendríamos lo que viene siendo un huevito de Bug. Es decir, que casi en sus 25 ciclos aproximadamente nos daría como 10 huevos. Bueno, no 10, no. 12 huevos y hasta 13, 14 huevos. Depende, bueno, en realidad recuerden que los bugs chiquititos recién demoran 5 ciclos en crecer, así que más o menos tendríamos 20 ciclos de vida por cada bug. Entonces nos daría un total de casi 10 huevos aproximadamente. Un poquito más puede ser. ¿Ok? En los Zumbug tenemos exactamente lo mismo, 67. Viven exactamente 25 años. En los Royal también tenemos exactamente lo mismo, 67. En los Coral tenemos lo mismo, 67. En los Azures, 67. Y todos viven exactamente, por lo menos estos 5, un total de 25 ciclos. Ahora, cuando pasamos a los Avis, esto ya es distinto la cosa. Los Avis viven hasta un 75 ciclos, igual que los Radian, que también viven en 75 ciclos. Y la base de reproducción cambia aquí a 2%. Es decir, que recién en 50 ciclos nos darían un huevito. ¿Ok? Si le hacemos el rancheo correspondiente, recién a partir de 5 ciclos tendríamos, o bueno, 4 puntos y un poquito más, bastante, casi 5 ciclos por la polé. Nos darían lo que viene siendo un huevito de Avis. ¿Ok? Contando bien, más o menos nos darían un aproximado de 14 huevos por ciclo, por vida total del Avis Book que tengamos aquí. Obviamente que siempre que estén grumeados. ¿Ok? Igualmente aquí los Radian pasa exactamente lo mismo. Ahora tienen un 2% porque falta este grume, pero los que están grume ya tenemos ahí que tienen un 20 con 2. Es decir, que solamente en 5 ciclos también nos darían los huevitos correspondientes. ¿Ok? Tanto este como este viven ambos 75 ciclos. Y las calorías exactamente es la misma para todos. Consumen hasta 40 kilocalorías exactamente cada uno de los bugs, así que hay que tener cuidado de que no se mueran. Obviamente, bueno, ya saben por qué. Dependiendo obviamente del metabolismo y todo lo demás, van a consumir más o menos. Ok, ahí tenemos ahí menos 40, menos 40 y menos 40. ¿Ok? Vamos entonces a pasar, bueno, la temperatura en sí. Si nos venimos aquí, vamos a pausar un segundo. Vamos a ver aquí que la temperatura normal para que los bugs vivan acá en los Shine es de menos 10 a 40. ¿Ok? En los Sub también vienen C, menos 10 a 40. En los Royal igual. En los Coral también. Bien. En los Azure, menos 10 a 40. Y en los Avis, bueno, acá también tenemos exactamente lo mismo, menos 10 a 40. Y en los Radian, también tenemos menos 10 a 40. Es decir, que acá todos los bugs tienen exactamente la misma... La misma, por así decirlo, la misma cantidad de temperatura, del rango de temperatura. Muy bien. Vamos a pasar entonces a lo que son... Antes de ir a los huevos y su dieta, por así decirlo, de cada uno, vamos a pasar a lo que es el atrapamiento de los bugs. ¿Ok? Aquí rápidamente voy a spawnear, por ejemplo, un Shine Book. Vamos a poner aquí un total de 8 criaturas. Autogruable. ¿Ok? Para que vengan a depositar aquí el Shine Book, como tenemos aquí perfectamente colocado. Recuerden que acá, por ejemplo, si nosotros vamos a esta parte, vamos a ver métodos de criatura. Tenemos el Airborne Critter Lure. ¿Ok? Esto no existe porque ya está borrado del juego en sí. Existían en versiones anteriores. Y era básicamente una cosa que se colocaba en el suelo. Y ahí cuando el bug iba, lo agarraba, lo atrapaba. Ya no existe más. Y la forma de atraparlos, por así decirlo, a los bugs de una manera un poquito más eficiente. Por así decirlo solamente. Es a través de los Airborne Critter Bites. ¿Ok? Nosotros los queremos atrapar. De esta forma, los bugs irían, comerían, 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 comerían. Y irían así moviéndose hasta llegar a la zona donde ellos se van a terminar quedando atrapados. ¿Ok? Una vez que lo tengamos ahí adentro, directamente ya lo encerramos y listo. Otra forma de mover a los, o atrapar, o ranchar, o por así decirlo, capturar a los bugs, que no son capturables normalmente. Es atrapándolos en alguna habitación. Una vez que lo atrapamos, simplemente construimos un Critter Drop. ¿Ok? Y en el Critter Drop colocamos para que los duplicantes se lo lleven, por así decirlo. ¿Ok? Acá no ponemos absolutamente ninguno. Como tenemos autobroable, los duplicantes van a detectar que aquí hay un intruso. O sea, aquí tenemos que, en esta habitación, nosotros estamos colocando como que no tiene que ver exactamente nadie. ¿Ok? Entonces, de esta manera, el duplicante va a venir, lo va a llamar y lo va a atrapar. Una vez que lo tenga, obviamente, atrapado, lo que van a hacer es venir otro duplicante, agarrar a este Shine que tenemos aquí, ir a depositarlo en el lugar donde tiene que ser. Ahí, como verán, el Shine Book ya está atrapado totalmente, así que solamente tenemos que esperar. Obviamente que si no tenemos una zona de salida, el Shine Book va a quedar solamente atrapado aquí. Por ahora, acá nosotros habilitamos esta zona como para que lo vengan a depositar en este lugar. Y como verán ahí, Mima, que es la duplicante que está viniendo ahora. ¿Dónde está? ¿Es esta? No. Aquí está. Lo viene a agarrar y lo viene a dejar totalmente aquí. Y de esta manera tenemos perfectamente limpia la zona. ¿Ok? Bueno, acá tenemos un buen par de huevitos. Vamos a ir eliminándolos porque no quiero que estén... No me quiero zampar tampoco a los bugs. Creo que no me zampé ninguno. Ok. Así que ahora vamos a empezar a hablar de la dieta. Aquí es lo más principal, lo principal en realidad, que vamos a aprender para ir evolucionando uno por uno. Vamos a ir solamente hablando de lo normal. Primero que nada, vamos a agarrar la fosforita, que es lo que yo quiero que mostrarles sí o sí. Que es básicamente como el alimento universal de todos los bugs que tenemos en el lugar. Como verán acá, la fosforita es lo que encontramos normalmente nosotros en todas partes. Es lo que siempre vamos a tener y lo que podemos darle de alimento a casi todos los bugs que tenemos aquí. Vamos a empezar primero con el shine bug. Como verán, la chance de los huevos es tanto para su especie, o sea, para los shine bugs, como para la siguiente que son los zoom bugs. Para ahora mismo tienen un 20-80% para evolucionar, por así decirlo. O sea, ahora mismo tienen más probabilidades de dar un zoom nymph que otra cosa. Si nosotros venimos acá a la parte de la dieta, vemos que para que sobrevivan básicamente pueden comer blisterberry, glisterberry y fosforita. Ok, si nosotros venimos acá, vamos a mostrarles rápidamente cuáles son cada una. La blisterberry es esta que tenemos aquí, glisterberry y fosforita. Si nosotros queremos hacer zoom bug, vamos a tener que darle lo que son glisterberry, ok. Y en cambio aquí, los shine nymphs, por así decirlo, ellos tranquilamente van a ir aumentando su chance a medida que no vayan comiendo, obviamente, glisterberry. Ahora mismo yo lo que voy a hacer aquí va a ser spawnearle las blisterberry. Spawneamos aquí solamente unas dos. Los shine si tienen hambre, obviamente van a comer y vamos a ver cómo se modifica el rango de su dieta, ok. Ahí como verán, están solamente comiendo y como verán no cambia absolutamente nada, ok. Vamos a esperar un segundo porque van a comer todos. Ahí está, perfecto. Vamos a eliminar esto. Ahora mismo creo que como ya le dimos de comer, no van a querer almorzar más. Así que en este caso ya no vamos a tener la oportunidad de cambiarlo a más, ok. Esto solamente queda ahí fijo. Ahora mismo, como verán acá, esto no me da un alimento específico para aumentar a los shine. Sino que ellos lo van a ir aumentando a medida que no vayan consumiendo lo que son las glisterberry o las otras cosas. Ahora, si nosotros queremos aumentar el rango de glisterberry, sí o sí le tenemos que dar. O sea, el rango para los sunbuck. Madre mía que es un quilombo de nombres. Pero bueno. Les tenemos que dar lo que viene siendo la glisterberry. Obviamente que acá se recomienda dar el alimento en lo que vienen siendo los critter feeder. Obviamente, para que consuman tranquilamente los shinebuck por aquí. Y obviamente se recomienda que acá tengamos un sistema esterilizado para que tampoco la comida se nos pudra, ok. Una vez que los bucks comen esto, como verán, van a depositar, dependiendo de la chance de huevo, los sunbuck. Como verán aquí, simplemente, bueno, mostramos rápidamente lo que es. Ellos comen glisterberry, glisterberry y fosforita, ok. Vamos a pasar entonces a lo que son los sunbuck. Aquí va a comer un poquito, no. Ok. En el caso de los sunbuck, vamos a ver aquí la parte de las comidas. En este caso, ellos tienen tres formas de dar huevitos en sí. Tenemos a los shine, a los sunbuck y a los royal. Como verán, son estos, estos y estos. La dieta es musrón, fier musrón, gristerberry y fosforita. Si venimos aquí, podemos ver exactamente las cuatro dietas que tenemos. La fosforita es universal, obviamente, la comen todos. Si le damos fosforita, realmente no van a tener ningún cambio en esta zona de alimentación. Si le damos musrón, tampoco van a tener ningún cambio en la alimentación, ok. Simplemente va a estar en la forma básica. Obviamente, como ellos son sunbuck, van a tener las chances más altas de dar lo que vienen siendo sus huevitos de sun. Entonces, si nosotros queremos aumentar, o sea, si queremos vivir a la parte de los shine, como verán, acá no nos aparece ninguna alimentación para que nosotros volvamos para atrás. Por ende, esto va a ser un pico normal. Cada vez que nazca un shine, van a ser con una, como dice, con un porcentaje normal. Y ya lo vamos a seguir modificando, dependiendo del alimento que le demos. En este caso, la fosforita y la musrón solo sirven para alimentar a los bugs, ok. Ahora, si queremos aumentar las chances que den un sunbuck, tenemos que darle glisterberry. En este caso, lo que voy a hacer aquí, spawneamos uno solo de glisterberry. Y bueno, si tienen hambre, van a venir a comer y van a ver cómo aumenta el rango de los sunbuck. Ahora, si nosotros queremos que aumente el rango para que nos den royal bug, tenemos que darle friend motion. Ok, a ver si se sale este y me deja ver a este bug. Porque creo que ya le pego un mordisco, ok. Ahí tenemos 74%. Y este, bueno, también subió a 74%. Vamos a ver aquí, este tiene un total de 51 y 33. Ahora este, como verán, vamos a ponerle friend motion. A ver, si tiene ganas de ir a comer, va a comer. Ahí está, perfecto. A ver si lo puedo agarrar. No sé si ya comió. Ahí está. Y como verán, de 51 acaba de pasar a 67. Y de esta manera, bueno, va aumentando las propiedades para pasar al siguiente. Ya como vimos, tiene tres tipos de alimentos que son los que tenemos aquí. Ok, y bueno, y depende de eso, van a ir depositando sus huevos unos u otros. Aquí como verán, miren este, el shine bug ya se puso a alimentarse. Y acá ya aumentó un montón las chances de obtener los un bug. Ok, una vez que tenemos estos, pasamos al siguiente. Los royal bug. Esto tiene exactamente tres tipos de huevos. Que viene a ser el anterior, los un. Los del medio, que son los royal, ellos mismos. Y después los coral bug. Ok, esto tiene otro tipo de alimentación. Casi la alimentación se repite y es la misma para cada uno. En este caso tenemos cinco cosas. Venimos aquí, mostramos rápidamente. Tenemos la friend mushroom. Que es obviamente la que le damos para ellos mismos. La glisty berry, que era la que damos para los un bug. Fosforita, pincha pepper nut y pepper bread. Ok, la fosforita es la universal. Lo que siempre damos a todo casi todos. Y lo que viene siendo aquí lo importante es la pepper bread. Que es lo que van a comer aquí. Ok, la pincha pepper nut funcionaría exactamente igual que con la fosforita. Es una alimentación casi universal. Ok, entonces si nosotros le damos lo que viene siendo ahora sí. Si le damos lo que viene siendo glisty berry, por ejemplo. A los royale, los pasarían a ser lo que viene siendo zoon bug. Tendría más chances de producir los huevos de zoon. Si le damos lo que viene siendo friend mushroom, que es la que tenemos aquí. Van a tener más probabilidades de dar sus propios huevos. Y si le damos lo que viene a pepper bread, van a tener las propiedades de dar los coral bugs. En este caso gente, lo que yo voy a hacer es darle más que nada para los coral bugs. Vamos a agarrar una pepper bread. Y se la depositamos. Ok, ahora ellos van a querer ir a comer. Si se la zampan todas, perfecto. Quiero ver más o menos el cambio. Ahí está. De 2% pasó a 51% para que vean el cambio masivo que tienen por esto. Ok, vamos a ponerle aquí entonces friend mushroom. A ver si lo comen entero o no. Cualquiera de los otros. Bueno, o si este lo vuelve a comer, no creo. Tiene 51, 33. Ok, ahí está. Viene a comer el siguiente. Este es para que produzcan sus propios huevos. Ya tiene 65, pasa a 74. Ok, y si depositamos glisty berry. Vamos a ver cómo cambia la cosa. Y pasarían a tener más propiedades para los zoon bug. Creo que es este que se lo va a comer. 24% y pasa a 57. Y de esta manera vamos modificando las chances de huevo para que obtengan. Ok, vamos a pasar entonces a los coral bug. En los coral bug tenemos que... Uy, este ya se nos está por morir. Tiene 15 calorías. Así que vamos a darle de comer rápido. Tenemos ahora 6 tipos de alimentos. Ahora tenemos... Y bueno, bueno. Aquí también tenemos solamente 3 tipos de huevos. Tenemos los anteriores que son los royal. Los mismos que son los coral. Y los siguientes que son los azures bug. Ok, acá tenemos lo que viene siendo. Fosforita. Por un lado. Que es la universal. El friend motion. Que viene a ser para los royal bug. Como verán acá. La pepper brick. Que viene a ser para ellos mismos. La glisty berry. En este caso. Vamos a venir aquí un segundo para mostrarle más. La glisty berry. Solamente va a ser una alimentación. Para que ellos estén más. Para que ellos vivan directamente. No va a tener absolutamente ningún cambio. Ok. La glisty berry. Que también es la que le damos. Para que aparezcan los zoom. Tampoco va a tener ningún cambio. Porque de hecho no pueden producirse un bug. Ok. Y por último. La stuf berry. Que esto si va a ayudarnos. Para que den los azures bug. En este caso. Vamos a agarrar. Y vamos a colocarles. Lo que viene siendo. Vamos a colocar una glisty berry. Vamos a esperar hasta que alguien vaya a comerlo. Ahí está. Perfecto. Vemos la chance de huevos. Ahí acaba de comer la glisty berry. Y como verán. No hubo absolutamente ningún cambio. Obviamente como lo esperábamos. Ok. Ahora sí. Vamos a ponerle un friend mushroom. Por aquí. Vamos a esperar hasta que uno vaya a almorzarse esta friend mushroom. Ahí está. Perfecto. Si vemos el coral bug. Vamos a ver que esto va a aumentar las chances del royal. Y ahora si le ponemos una pepper breed. Como viene siendo. Esto al que venga a comer aquí. Va a aumentar las chances para dar su propio huevo. Aquí en este caso. Creo que es el mismo incluso. 33 a 62. Ok. Ahora sí vamos a darle lo que son la stuf berry. Que esta va a aumentar las chances para que den los huevitos de azure bug. Vamos a esperar hasta que uno se acerque. Y vamos a ver realmente el cambio que tienen. Ok. Ahí tenemos que tiene un 0.7%. Y almorzando desde esto. Baja. Sube a un 50%. Ahora se va a almorzar un poquito más. Sube el 67. Y listo. Ok. Vamos a depositar un poquito más. Simplemente para que coman y no mueran. Porque es lo que queremos. Y bueno. Y de esta manera tenemos perfectamente colocado para el siguiente bug. Ahora en este caso vamos a ver a los azure. Ok. Este tiene exactamente también lo mismo. Tiene para hacer los coral, los azure y los avis. Los tipos de alimentación que tenemos aquí. Vamos a ir acá abajo. Como verán solamente tenemos 4. Ya casi la cosa se viene un poquito más complicada. Tenemos lo que es la pepper breed. Que es para darnos los coral bug. La stuffed berry para darnos azure bug normalmente. La fosforita que viene a ser el alimento neutral. Para el mismo. Y fosforus. Que le tenemos que dar para que aumentemos a lo que son los avis bug. Ok. Vamos a darle rápidamente unas pepper breed. Vale. Le vamos a dar. Sí. Pepper breed primero para empezar. Tiramos ahí una pepper breed. Vamos a ver quién llega a este lugar. A ver si va uno o no. O no se quiere morir de hambre. Vamos. Vamos. Posiblemente estén también llenísimos. Ok. Este tiene 0 kilocalorías. Por ejemplo. Este ya se está por morir. Está perfecto que vaya a comer. Esto no va a aumentar las chances de los coral bug. Obviamente. Ahí come. Aumenta el 60%. Perfecto. Ok. Ya tenemos por lo menos esta muestra bien. Bien demostrada. Vamos a ir a la Stuff Berry. Que se lo vamos a depositar por aquí. Vamos a esperar hasta que uno vaya a comer. Seguramente va a ser este. Que va a aumentar la chance obviamente de los azures. De 39 a 62. Ok. Y por último vamos a poner fosforus. Ok. ¿Cómo conseguimos el fosforus? Vamos a primero. Vamos a ver aquí. Vamos a ir a la fosforita que tenemos en esta zona. Para hacer fosforo tenemos que hacerlo de dos formas. Primero que nada tenemos que agarrar fosforita. Colocarlo en algún lugar. Y aumentar la temperatura de la fosforita a 243 grados. Una vez que tengamos la fosforita aumentada a 243 grados. Se va a transformar en fosforo líquido. El fosforo líquido. Una vez que lo tengamos así. Tenemos que volverlo a enfriar a 44 grados. Una vez que ese fosforo líquido. Llega a 44 grados. Se va a transformar en sólido. Y vamos a tener fosforo. Ok. Una vez que tengamos el fosforo. Ya lo vamos a poder depositar en lo que vienen siendo los compactadores estos de alimentación. Para que ellos vengan a comer tranquilamente. Ok. En este caso si. El fosforo es un poquito más complicado. Por ende lo tendríamos que llevar directamente con los duplicantes. Y no podemos hacerlo aquí. Porque tenemos que hacerlo en una zona donde podamos aumentar la temperatura muy fuerte. Y después disminuirla. En este caso solamente lo que yo voy a hacer. Porque tenemos obviamente como no estamos así. Como estamos en creativo por así decirlo. Yo vamos a colocar directamente fosforo por aquí. Lo único bueno del fosforo es que tenemos hasta 400 kilos. Es decir que la alimentación va a ser de acá en muchísimo tiempo. O sea esos 200 kilos van a sobrar para bastante rato. Acá verán acaba de comerse. Aumentó a 50%. Perfecto. Y si va a pegar otro almorzadas también va a aumentar un poquito más. Ahí va a estar por el otro azurebo que va a estar por almorzarse. Este 2% y pasa a 51. Solamente con comer un poco. Y como verán acaba de consumir solamente 15 kilos de fosforo. Ok. Si nosotros venimos aquí vemos que solamente consumen un kilo por ciclo. Para que vean que es muy pero muy poco. Y bueno. De esta manera con el fosforo podemos obtener a los Avis Book. Ok. Pasando a estos tenemos que tienen 4 dietas. Va en realidad 5 dietas. Incluso estas tienen una dieta un poquito mayor y más rara. Ok. Para los Avis Book tenemos que pueden dar huevitos para los Azure. Para los Azure que tenemos aquí. Para los Avis y para los Radiant. Tenemos 5 tipos de dietas. Venimos aquí para mostrarles más que nada los dibujitos de cada una. Tenemos la Stubberry. Que ya sabemos que la utilizamos para poder obtener los que son los Azure Book. Ponemos aquí a Stubberry. Le depositamos un poquito. Esperamos hasta que uno vaya a comer. Y ya tendríamos perfectamente la dieta para ellos. Para los Avis Book tenemos que darle de comer obviamente el fósforo. Que normalmente bueno ellos lo comen y ya producirían tranquilamente más huevitos para ellos. Ok. En este caso vamos a hacer exactamente lo mismo. Aunque se lo voy a hacer por aquí. Vamos a agarrar y vamos a romper. Las dietas que tenemos aparte. O sea que no producen ningún cambio por así decirlo. Son lo que viene siendo la carne y la absalita. Le podemos dar de comer carne y absalita. Pero eso no va a modificar exactamente en nada. Porque la que modifica la chance para que produzcan huevos de Radiant. Es realmente la Barbecue. Ok. La Barbacoa. Tenemos que darle recién Barbacoa. Para que ellos puedan tener una mayor chance para que producir los Radiant. Ok. Acá vamos a poner Barbacoa ahora mismo. Le voy a poner un poquito para que los vayan comiendo. El primero que se acerque le empezamos a revisar la puntuación. Ahí está. Perfecto. Tenemos un total de 1%. Al comer Barbacoa aumenta a 50%. Y de esta manera tenemos un montón de chance más para poder producir este tipo de huevos. Igualmente al igual que los anteriores gente. Si venimos aquí. Solamente consumen 5 o 1 kilo por ciclo. Es decir que si le colocamos fósforo. Acá podemos tener una mayor cantidad de todo. Yo siempre recomiendo gente que llegamos a obtener primero 8 criaturitas de cada uno. Y recién empecemos a pensar en pasar al siguiente. Porque si no tendríamos un montón de huevos. Imagínense que solamente estamos aquí en este pequeño mini tutorial. Imagínense todos los huevos que tenemos. Y estamos rancheando constantemente a estos bugs. Ok. Es un montón. Y realmente es bastante rápido y bastante fuerte. Ok. Ahí está. Tenemos a la B-Book que va a comer un poco. Este tenemos un 20%. Y va a aumentar a un 55%. Para que ustedes más o menos detecten como es el aumento bastante fuerte. Que tenemos aquí. Ok. A ver si lo deja. Creo que no lo va a dejar. Bueno. Ok. No lo dejó. Quería darle de comer lo que viene siendo carne. Para que ustedes también vean más o menos como si tiene alguna modificación o no. El darle de comer la carne a su nieta. Ok. Ahí está. Ya se fueron. Vamos a limitar entonces el fósforo. Vamos a esperar a ver si alguien quiere comer. No creo porque están ya llenos. Acaban de almorzar. Así que no van a querer comer. Pero bueno. En teoría con esto podemos ver más o menos que no va a haber ningún cambio en lo que viene siendo la reproducción de huevos. O la chance de reproducción de huevos. Por último gente. Vamos a ver al Radiant Bug. Este es el más eficiente por así decirlo. Porque aquí buscamos decoración en sí. Vendría a ser este el más eficiente. Si buscamos luz ya con los Shine Bug. Con los primeros es suficiente para todo esto. Ok. Acá este solamente tiene dos tipos de huevos. Y acá volvemos a empezar. Solamente puede dar huevos de ellos mismos. O puede dar los huevos de los Shine Bug. Es decir que volveríamos a empezar. Acá la buena y la gran prioridad es que solamente le podemos dar de comer BBQ y diamantes. Si ponemos acá por ejemplo. Ponemos la BBQ. Ponemos aquí una. Esto obviamente va a aumentar las chances de que obtengamos en Radiant Bug. Bueno acá ya está en 98%. Más no puede aumentar. Pero si nosotros le damos diamante en este caso. Vamos a obtener un poquito. Aunque acá no lo dice realmente. Un poquito más de chance de poder obtener a los Shine Bug. Aunque en realidad la chance no va a cambiar mucho. Porque si venimos aquí a la parte de los Radiant. Tenemos que darle. Tenemos que podemos darle de comer barbacoa. Y si venimos con los Shine Bug. Realmente no nos dicen nada. Pero si tenemos diamante aquí. Vamos a ver como almuerzan su diamante. Solamente le va a dar un poquito de vida. Como verán acaba de almorzar. Realmente no cambia absolutamente nada. Sigue teniendo un 2.98. Y es así como van a seguir. Pero acá por lo menos tenemos la chance. De que los Radiant Bug. Van a poder sobrevivir bastante fácil. Simplemente dándoles de comer lo que es el diamante. Ok. Y ya de esta forma. Como verán acá gente. Tenemos un montón. Pero un montón de huevitos. Durante todos estos ciclos que estuvimos haciendo. Para que vean que realmente los bugs. Hacen una salvajada de huevos. Todo el tiempo. Y ya después de aquí cada uno. O yo obviamente voy a subir. Algunos tutoriales de utilidades. Que le podemos dar realmente. A cada uno de estos bugs que tenemos aquí. Ok. Y ya obviamente hablando con este último. Ya podemos volver nuevamente a los Shine Books. Si es que nos llegan a dar un huevito de Shine. Y ya seguir reproduciendo continuamente cada uno. Y ya de esta forma podemos entender. Más o menos como es que podemos producir. Cada uno de estos Shine Books. Aumentando o disminuyendo las chances de dar huevos. Ok. Ahora si vamos a pasar al tutorial de ver más o menos. Para que sirven los huevos que tenemos aquí. Y como tenemos es la reproducción. O más que nada la incubación y la viabilidad de cada uno. Ok boys. Acá tenemos a los 7 huevitos de todos los Shine que tenemos en este lugar. Vamos a pasar entonces a mostrar. Cuál es la gran cantidad que nos pueden dar. Realmente aquí esto es solamente para mostrárselos. Los Shine Books nos dan un total de huevo crudo. De 100 gramos. Y una cantidad de cáscara de 100 gramos también. Es decir que recién para poder hacer Lime. Tendríamos que tener 50 huevos. Y romper 50 huevos de Shine para tener 5 kilos. Es decir que la eficiencia que nos dan aquí. Realmente no es tan guay. Incluso los Shine nos dan esto. Los Zoom también nos dan esto. Los Royal también. Los Coral también nos dan exactamente lo mismo. Los Azure también nos dan exactamente lo mismo. Los Xavis también. Y los Radiant también. Es decir que aquí no tenemos exactamente ningún cambio de nada. En cuanto a la incubación gente. Si venimos aquí tenemos que estos huevos nacen en 5 ciclos. Tienen una base de incubación del 20%. Es decir que tiene una bastante rapidito. Solamente en 5 ciclos ya lo tendríamos naciendo tranquilamente. Así que vamos a pasar entonces a colocarlos uno por uno por aquí. Vamos a empezar primero con los Shine Books. Lo ponemos ahí. Vamos a esperar hasta que algún duplicante quiera venir a depositarlo. Bueno, no deposito este. Voy a depositar otro que estaba por ahí. Ok, y como verán aquí. Le van a hacer el correspondiente Lulavib. Una vez que tiene el Lulavib puesto. A ver si se lo hicieron. Creo que sí. Ok, ahora sí le están haciendo el Lulavib correspondiente. Y como verán aquí. Si venimos a la parte del huevito. Vamos a ver que tiene Lulavib. Aumenta el rango de un 400%. Es decir que acá tenemos un total de 80 más 20. En solamente un ciclo este huevo estaría naciendo tranquilamente. Ok, vamos a removerlo. Vamos a poner el siguiente que son los Shine Books. Ponemos aquí. Lulavib. Lulavib. Obviamente que va a pasar exactamente lo mismo. Ahora mismo, miren. Incluso sacándolo. Acá se buggeó un poquito me parece la cosa esta. Porque nos terminó dejando la base de 20 y 80. Para que ustedes vean más o menos como podemos buggear el sistema. Un poquito medio raro. Para que siga funcionando como tiene que ser. Ok. A los Zumbos que tenemos exactamente lo mismo. La incubación ya se lo colocamos. Vamos a la parte de los huevos. Lulavib. Tiene exactamente lo mismo. 100. En 20 y 80. Y en un siglo ya estaríamos haciendo no nacer. Vamos a pasar a los Royals. Exactamente pasará lo mismo. Ahí dejan el huevito de Royals. Ahí como verán. Acaba ya de nacer uno me caches a la mar. Me imagino que nacerán los casi un montón. A partir de ahora. Venimos a esta parte. Lulavib. También tenemos un 20 con 8. Y bueno. Como se lo esperan a ustedes. Va a pasar exactamente lo mismo con los Coral. Y va a pasar exactamente lo mismo con los Azure. Ok. Ahí está dejando el Coral. Le va a hacer el Lulavib correspondiente. No sé si se lo va a hacer o se lo va a hacer otro. Creo que se lo va a hacer ahí. Perfecto. Lulavib y tiene un total de 20 y 80. Otra vez. Perfecto. Vamos a removerlo. Y vamos a colocarle lo que son los Azure. Obviamente que aquí estos 5 primeros bugs. Como ya vieron anteriormente. Hacen exactamente lo mismo. Ya ahora se viene la parte buena. Porque vamos a ir a los Avis y a los Radiant. Que son los que tienen los datos un poquito cambiados. Obviamente porque viven más. Más que nada. Ok. Ya tienen el Lulavib. 20 y 80. Tranquilamente. Ponemos remover. Y ya está. Ahora sí vamos a ir a los Avis bugs. Vamos a esperar hasta que vengan a depositar el Avis bug correspondiente. Ya vimos que la base del Avis bug es un total de 7%. Es decir que estos Avis recién empezarían a funcionar. A darnos un huevo en 14 ciclos. O sea nacer así normalmente. Ahora si hacemos el Lulavib correspondiente. Esto aumentaría la base de 7 a... 27% y un total de 33. Es decir que están solamente en 3 ciclos. Nos estarían dando un huevito. De 14 bajamos a 3. Espectacular. Igualmente estos que también bajamos de un total de 5 a 1. Para que vean que reducimos casi el... Bueno aumentamos la base un 400% tal cual lo dice ahí. Ok. Removemos a este. Y por último vamos a depositar al Radiant bug. Vamos a ponerle así. Y acá tendríamos en total que el Radiant bug tenemos un 33%. Siento decir que pasaría exactamente lo mismo. De 15 ciclos casi. 14 un poquito más. A 33. Que serían 4... Un poquito menos de 5 ciclos. Va en realidad un poquito más de 5 ciclos. Ok. Y de esta manera tenemos básicamente creo que todo el espectro bien explicado de lo que son los Shine bug. Ya saben cómo rancharlos. Ya saben cómo dejarlos en la base. Cómo capturarlos. Qué alimentos darle de comer. Cómo mantenerlos. Cuánto van a nacer. Cuánto van a demorar. Qué es lo que da su huevo. Qué es lo que dan ellos mismos. Creo que realmente no tengo... Creo que la guía fue totalmente completa. Así que lo vamos a ir dejando por aquí nomás. Madre mía acá me... Me ensuciaron el lugar. Bueno. Era obvio que me lo van a ensuciar porque sí. Así que bien gente. Yo creo que estamos acá perfectamente. Más adelante subiremos un par de guillitas para que ustedes más o menos sepan cómo utilizarlos y todo lo demás. Pueden dejar sus dudas comentarios en la parte de abajo. Tienen ahí también en la descripción todos los tipos de tutoriales que vamos a ir subiendo a partir de estos los Shine y todos los bugs habidos y por haber. Para más o menos tener algo bastante pero bastante eficiente. Y en fin. Lo dejamos por aquí nomás. Espero que les haya gustado mucho y hayan aprendido perfectamente todos los bugs. En fin. Nada más. La de favorito. Suscribanse y nos vemos en el próximo capítulo. No se olviden hacer deporte porque no sé si viene a la salud. Y ya saben. Si tienen alguna duda, comentario o tutorial lo piden aquí abajo. En fin. Nada más. Bye bye.